¿Qué onda? ¿Qué onda mi gente? Aquí andamos de nuevo sufriendo un poquito de calor, haciendo un pequeño detrás de cámaras que estamos por grabar unos videitos aquí con mi compa de los areneños de la sierra, ahí para que estén pendientes, recordes de suscribirse a su canal, de su compa Shaggy Films, ahí para que estén pendientes de mis compas los areneños de la sierra, aquí estamos en este bonito jardín para grabar unos pequeños videos musicales, ¿no? Síganos. Aquí andamos en las cámaras de Shaggy Films, somos tu mejor opción para su videoclip, no se olviden darle like y por supuesto suscribir. ¿Qué tal compa Benny? ¿Qué onda compa Benny? ¿Qué rey viejero? Aquí andamos, miren, listo y preparado. Oye, acaba de ser su cumpleaños. Y yo, oigan, apenita ayer y ay, 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 Dios mío, ahí andamos. ¿Cómo se llaman las ruedas que vamos a hacer? Son como uno, dos, tres, cuatro, cinco videos, ¿cuántos? Sí, sí, van a ser como unos... Ah, pero estamos cacaraqueando la de, ya no hay marcha atrás, ¿no? Sí, no hay marcha atrás. Fíjale para que la... Ahí se nos agarramos, pues, no hay marcha atrás. No hombre, compa Benny, está más. Está más verde que yo a usted, y acá andan todos los chamacones. Me quedo yo bien acá. Aquí alistándonos, ahí está la poderosa. Síganlos a los areneños de la sierra, ahí en sus redes sociales. Dale y vale. Aquí tenemos listo ya la parte del equipo que vamos a usar. Las cámaras por ahí andan. Y acá están los señorones. Miren, miren, los sin traje, le dicen. Los sin traje, le dicen. ¿No, compa Marcos? Aquí estamos, gente, a punto de iniciar, a punto de iniciar la grabación en vivo para todos ustedes. Con el tema, ya no hay marcha atrás. Espérenlo muy pronto. Plataformas de Chaggy Films. Eh, mi compa Marcos, ¿y sabe hablar? Síganse derecho para hacer una toma bonita aquí, caminando, como los viro. Véralos. Vamos, gente, aquí vamos. Los más nuevecitos, plataformas, espérenlo muy luego por ahí, en las cámaras de mi compa Chaggy Films. Están les dijeron un saludote para todas las redes sociales, los areneños de la sierra y también de Chaggy Films. Espérenlo muy pronto en las redes sociales. ¿Y tú, compa Castán? Sí, sí, de ahí esperan el lanzamiento por ahí, bajo las cámaras de mi compa Chaggy Films. Síganos. Este es el torón caballón. Ánimo. Vámonos, Riqui. Pero, ¿no se paran? Está bueno la calor, están ensayando los plebes ahí Ahí están pendientes, ya casi no aumentamos el video Ahí estamos haciendo el primer tramo señores Un rolón, hay por qué estén pendientes Don Marco, cómo nos trata el calorcito Está bueno, el calor no quiere caer la lluvia, pero aquí estamos a gusto grabando con todos los ánimos Pero el video va a quedar chingón Con todo el favor de Dios, ahí esperen las plataformas de Shaggy Films y los arreglos de la sierra ¿Cómo tratará el compa Benny? ¿Cómo Benny? ¿Saludcito? No, el compa Benny está entrado en este lugar Otro video más viejo, y los que faltan, ánimo Por acá anda el compa Hassan Allá están las nubes, no nos quiere llover porque estamos al lado Sí, no, hay muchos músicos Saludos, esperen por ahí Aquí seguimos grabando gente, estamos agarrando airecito porque el calor está bien duro ¿Va a compa Hassan? Afirma, afirma Ya tiramos la vuelta Ya, macizo Tiro marquito como antes Sí, pero va a salir bien esto Mira Marco 1, 2, 3 ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Acabamos de terminar de grabar el próximo promo Para que lo esperen en las redes sociales Al promo, video Al video Dale otra vez Listo 1, dale Benny ¿Cómo es? 1, 2, 3 ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Acabamos de grabar el nuevo tema que viene próximamente en las plataformas redes sociales El video, ya no hay marcha atrás para que lo esperen próximamente en las cámaras de Chagging Films Y buscan las páginas de Areneños de la Sierra También por ahí se viene una colaboración con mi compa Daniel Valenzuela Ánimo viejones, aquí andamos mire, puro culiche viejo ¡Nosotros somos Areneños de la Sierra! Yo seré fuerte Manteniendo esta postura para siempre Cuando era débil a las curvas de Chagging Films Gente, ya ando aquí en Fallean mire Está haciendo un calorón de la fregada pero Ahí llegó un poquito de Nos sacó la vuelta de las nubes por allá Dicen que hay muchos músicos pero ya está llegando airecito bueno Ya terminamos ahí para que estén pendientes No hay marcha atrás con los Areneños de la Sierra Muy bonita canción Romanticona de despecho Ahí para que estén pendientes Síganla en mi canal Ya saben Chagging Films Suscríbanse los que no lo han hecho Háganlo A nuestros compas de los Areneños Y próximamente se viene una colaboración ahí de Daniel Valenzuela con ellos Unos videos en vivo La neta van a estar Van a estar perronas ahí para que estén pendientes Disculpen mis fachas pero miren Hijo de la fregada Es un Bendito calor que vivimos en esta tierra Nos encanta el calorcito Pero ya falta poquito para el frío Saludos gente Gracias por seguirnos en el canal Estamos pendientes Ánimo Ya no hay marcha atrás Ya nada tenemos que hablar Ya todo está escrito de ti Nada necesito Tú fuiste la culpable de Tú fuiste la culpable de